Al sonar de la marimba Se desborda monimbo Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatea y nada más Hay que ver a doña Inés a bailar Como zapatea a la vez Que hace la cadera temblar Hoy el consejo que le da Algo para el cual para bailar Pasatea para allá, no te vengas No, haganme cortado para irse Un gallo remojado pegadito Ocho nada más, mereadito Ocho nada más, cuidadito Bueno, no te vengas La mujer que se cree viva La mujer que se cree viva En el solar en el solar Es como un plato de almíbar Que no sale a veranear Pa' bailar el sabaneado No es preciso alborotar Yo lo bailo bien pegado Y un meñado lateral Hay que ver a doña Inés a bailar Como zapatea a la vez Que hace la cadera temblar Por el consejo que le da Algo para el cual para bailar Pasatea para allá, no te vengas No, para el costado pareces Un gallo remojado pegadito Ocho nada más, mereadito Ocho nada más, cuidadito Cuidado, cuidadito Cuidado, cuidadito Cuidado, cuidadito Cuidado, cuidadito ¡Luz, cuidadito! La mano arriba Sigo una sola Da media vuelta Danza con duro No me canse ahora Que el oso no empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Sigo una sola Da media vuelta Danza con duro No me canse ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Bando una mano arriba, cintura sola, pa' media vuelta Y sacude duro, no te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza que aún más locura, no eres una bella de un lado Y que iba a la cabeza, danza Kuduro Nunca usé un antifax Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina, cuándo se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y valiviano Mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contra manos No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso y con cada cicatriz Algo pude entender Yo tengo que tropiezo Ya sé cómo caer Y valiviano Mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contra manos No intentas amarrarme No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Uh, uh, uh Validiano Mi corazón gitano Que solo entiende de las tiras contra manos No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Soy gitana Soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero verte volar Uh, 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 uh Validiano Mi corazón gitano Que solo entiende de las tiras contra manos No intentes amarrarme No intentes amarrarme Y dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana ¿Tu nombre? Mi nombre es San Luis San Luis ¿Y qué te pareció? ¿Cómo te sentís después de haber ganado este concurso? ¿Te esperabas que ibas a ganar? Pues la verdad y de todo Esto lo hago primeramente por la virgencita que le estamos celebrando ahí en las festas patronales Y esto también lo hago por mi abuelita De que ella era devota de la Vicente Candelaria Y ella siempre iba al iglesia Entonces, eso es medio baja en este evento Entonces, que nos fuiste aquí y nos sentábamos con la chichicada ¿No esperabas que ibas a ganar? Pues la verdad, sí Oye, ella estaba segura de que sí ibas a ayudar Todo el mundo me decía cubana, cubana Siempre con la mente positiva Hay que estar siempre, siempre, siempre Ok, te deseo mucho Un mensaje, algún saludo o algo que quieras decirle a todos los televidentes de Canal 29 Pues primeramente, era de contar a las personas que estuvieron detrás de mí Celeste, a la familia Navarrete A mi mamá, que siempre estuvo ahí apoyándome A toda mi barra, que desde todo el mundo hubo ahí A los que no me conocían, a los que me conocían Les agradezco a todo el mundo Primeramente, a Diosito y a Dios Que te dio esta oportunidad representada por el Chichialpa Ok, te agradecemos mucho Felicidades nuevamente Y bueno, aquí vamos a estar nosotros presentes Todo lo que acontece en la fiesta patronal de Chichigalpa Ok, gracias